Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Fleet Facility, en mi servidor privado, me lo he pensado, no sé qué problema tengo últimamente con no saber si decir en el mío, en el público o en cuál Vale, prisión he leído, así que perfecto, no me ha tocado ser la bestia por poco, tenía un 24% Ahora para la siguiente ya tengo un 28, eso puede estar demasiado alto, pero no sé si alguien tenga más en realidad, así que nunca se sabe Uy, justo, qué sustito, vale, perfecto, me gustaría saber quién es la bestia, le ha tocado a Lunita nivel 70 Tenemos aquí a el señor Manu, cuidado, 2300, Manu, de verdad, me das miedo No quisiese tenerte como bestia en la partida, o sea, tú imagínate lo que podría ser eso Y bueno, siendo bestia, ostras, cuidado que justo acaba de aparecer la bestia por ahí Justo ser bestia y tener a Manu de superviviente tampoco es que mole, que eso no quiere decir que no vaya a ser capturado en la vida O que vaya a ganar sí o sí en el equipo en el que esté, pero impone, o sea, tú ves un nivel 2300 y a mí por lo menos me impone Porque digo, tiene mucha práctica y probablemente sepa jugar bastante bien Porque sí que es verdad que bueno, siempre digo lo mismo, por tener muchísimo nivel no quiere decir que una persona sea mejor sí o sí Puede ser que simplemente sea de jugar, 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 jugar y jugar Y con la ayuda de otro equipo bueno, a lo mejor uno consigue mucho nivel y no refleja tanto lo bueno que sea uno Pero se intuye, se intuye que se ha jugado ya bastante, por lo menos un mínimo llave Y un mínimo que es bastante Vale, ah, bueno, no he tenido que moverme demasiado la verdad No he llegado ni a pasar de la ventana, iba a salvar, pero es que creo que no quitó nada de vida O sea, no le dio tiempo a alejarse para mí, no lo sé, la verdad Uy, espérate, ahora sí Ya déjame que termine, no hombre, no, basta Déjame que termine esto Y voy No quería que perdiese tanta vida, pero bueno Ay mira, este también lo terminaron, qué bueno Salvaron Ay, 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 perdón, perdón, perdón Yo no quería Vale, cerramos y cerramos Pero ya no sale ordenador aquí, ¿verdad? Ahora lo han cambiado el de esta sala a este lugar Y juraría que ya ahí no sale más Vale, aquí han terminado Intuyo que entonces no haya más por aquel lado Veamos, aquí Aquí sí que hay Yo me voy a quedar en la esquinita Uy, Manu Toda la responsabilidad cae en nuestras manos Pero Nos vamos a quedar Bueno, al menos de momento Porque estoy escuchando a la bestia Como se acerque demasiado por aquí A lo mejor salimos corriendo Pero en un principio nos vamos a quedar Es la Sensación que me da a mí Ay, por favor Porque estoy tan tensa A ver, me puedo relajar No es para tanto Todos tenemos un montón de vida Por eso estamos haciendo el extra Sin problema Y sin carga ninguna Y ahora solo tenemos que ir a la puertita Y escaparnos Ahí está Yo me escondo, ¿vale? Yo te doy ánimo Y fuerzas desde aquí Por si viene la bestia Ay, ay, ay Manu, Manu, Manu No llegamos Ay, diosesito Corran, corran, corran Que viene la bestia No, por ahí tampoco Vamos a la otra puerta Yo voto porque vayamos a la otra puerta Es lo más sensato que hay ahora mismo Ay, no Bueno, si la bestia va para la otra puerta Entonces yo no ¿Qué quiere que te diga? Uh, Manu salió Manu sí llegó a la otra puerta Sammy también Ay, Dios mío Aloncito, ven conmigo Por favor, te lo pido Tengo sustito en el cuerpo Por favor, que no se ha capturado No, 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 no No llego, Aloncito ¡Socorro! Ay, Dios mío Y todo por no ir a la otra puerta Por ver a la bestia Yendo para allá Corre, corre, corre No puede llegar antes que yo No puede llegar antes que yo Ay, Dios mío ¿Dónde está mi compañero? ¡Ay, hola! Ay, por favor Me he puesto un poco nerviosa Ahí en los momentos finales La verdad Dios, no puede ser Quería ir a esta puerta Porque sabía que era la que estaba abierta Bueno, intuía No sabía Pero es que vi a la bestia ir para allá Y digo, bueno Pues me da tiempo A abrir la puerta Pero claro Mis compañeros escaparon La bestia corriendo la vuelta Seguramente Y ya no llegamos a ningún lado Pero bueno Se pudo dentro de todo Pero ahora La verdad es que tengo miedo No quiero mirar Vamos a ver No quiero que me toque ser la bestia Por favor Uh, alguien debería No sé Tener como un 30 por lo menos Yo tenía 28 A ver, con que ya tenga 29 Ya le toca Pero quiere decir Normalmente No sé No sé Pero me acabo de salvar De puro milagro Creo yo Ahora le ha tocado A Sammy A los dos niveles Más bajitos Yo sé Que bueno Ya tienen su nivel 67 y 70 Y hace de personas Que llevan tiempito jugando Ay, 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 ay Socorrito Yo estoy quieta No me muevo No me muevo en absoluto Vale ¿Qué hace ahí en la esquina? Cuidado ¿Se va? Yo creo que sí Creo que me puedo quedar aquí Hackeando Ahora mismo Sin tanto problema Y mis compañeros Hackearon uno A lo mejor están juntos Uy Ahí fallaron Y la bestia fue En aquella dirección Entonces a lo mejor Es posible Que se hayan tenido que ir Para huir de la bestia En el peor momento Justo Es que mira que Es como No sé la palabra Ahora no me sale la palabra Pero vamos Que tiene un timing Quiero decir Esto Que siempre sale En el peor De los momentos Una cosa De verdad ¿Por qué no me sale La palabra Que quiero decir? Cuando algo llega En el peor momento Si sé que Puntual No Eso no tiene nada que ver No me sale Pero vamos Que yo creo que Todo el mundo Ya ha entendido Perfectamente Lo que quiero decir Se quedó bugeado El ordenador ¿Por qué? Ostras Que mala pata Pues Como tengamos Los ordenadores juntos En algún lado Tenemos que hackearlo Sí o sí Porque ese se quedó bugeado Que mal Que mal Que mal Oportuno Esa era la palabra Que poco oportuno Es siempre Lo de hackear Menos más Veis Yo Mientras hablaba Yo estaba pensando En la palabra No podía dejarla atrás Porque si no No me iba a ir tranquila Pero sí O sea Es de un oportuno En modo irónico Que no vea Siempre que Es un mal momento Es cuando aparece Cuando está la bestia Cuando Alguien es capturado Alguien es capturado Y vas a salvar Y te vas a despegar Del ordenador Cualquier cosa Salta el fallo Es automático Una cosa Pero bueno Yo ya he encontrado Este Otro más Han llegado A hackear Por ahí Por ahí Ya no sé Si esté En esta sala De aquí O la demás Allá Ah he visto Unos pies Bueno mejor Mejor que te lleves A la bestia Para allá Y que no venga A mí en ningún momento Porque tenemos Un ordenador Que no podemos No fallé Oh my god No fallé Que es que pulsé Sin querer O sea ¿Cuándo me ha pasado Que en lugar de pulsar La E? Oye Pero será posible Manu Hombre Bueno Ahora ya no Pero que le daba igual Que se quedaba hackeado A ver si me dice Que le queda Un poquitito Pero le quedaba Un cachorro Manu Que ese ordenador Había empezado hackeándolo Yo no te me hagas ¿Eh? Ay no Lo cerramos Bueno hay que hackear Este sí o sí gente Sea como sea Alguien Vale yo voy Vayan hackeándolo Vayan hackeando No 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 Quédense 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 hackeándolo Yo me la juego Porque es que si no Ay no 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 Mal asunto Mal asunto Vaya por dios Menos mal que no me quede yo sola Es que deberían de haber quedado hackeando Alguno Porque Hay ahí Que se quede hackeando Lunita Por ejemplo Porque si no No lo vamos a terminar Nunca Es el que nos queda Estoy preparada No pudo ser Lo intentó Pero estaba muy justita Ahí la cosa Vale A ver Quedan Loncito Y Lunita Estamos pegados El uno con el otro Vale 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 Ay 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 no puedo Ay no puedo Socorro Vamos a intentar llegar a Loncito Ah vale ya está ahí Perfecto Es que aquel no podemos Lo sabrá la bestia Que aquel ordenador No se puede hackear Y que solo nos queda Una posibilidad Porque ya con que no se despegue De este ordenador Ya estaría Se vería un poco camper No te digo que no Pero es que al final Que va a ir A otro que no existe Sería absurdo Sabes Entonces Con quedarse como en medio Por aquí por la zona Ya ganaría Pero claro La partida sería Pues tendríamos que dejar Que alguno se ha capturado Que otro se quede hackeando Mientras otro va A salvar No hombre No hombre No hombre No hombre Lunita Se quedó con todos los puntos No no espero Que feo Me parece Yo me hubiese apartado Yo vi que Manu se iba Y me aparté Y Lunita pues dijo Pues me lo llevo yo Oye Que problema hay Ninguno ¿Verdad? Para mi Vale termino de abrir esto Como la gente estaba por allí cerca Bueno Se ve que no todo el mundo Así que Por lo menos Esta puerta ya está abierta Ahora el problema Es que no los pillen Vale Cuidado Que Cuidado Cuidado Que por ahí puede ir La bestia Yo me quedo aquí Un poco Observando Porque tiene que venir O por aquí Bueno no Luego está La parte de atrás También claro Que esa no la veo Yo si se van Por algún lugar Vale Vale Vuelve a dar la vuelta Esperamos A ver si con suerte No sé si abrirles esta Ah Lunita está abriendo esta Perfecto Pero es que en realidad La otra ya está abierta Entonces esta no haría ni falta Manu ¿Cómo te atreves a cerrarle la puerta En la cara? A Lunita Y encima se escapa Vaya nivel 2300 Corre 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 Vámonos 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 Ay Lunita Ay se ha quedado tiesa Lunita te salvo Te salvo Te salvo Te abro la puerta Bueno O no te la abro No puede ser Que mala suerte Estamos teniendo Corre 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 Ven aquí Salta 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 No Voy a tener que hacer esto Vale Vale Aquí está La pone Corre 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 Salvo 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 Vámonos Vámonos Socorro No cierro Ay no Lunita se está quedando Ah no Bien Ay podría haber ido aquella Salgan Salgan No os preocupéis Yo estoy a salvo totalmente Debería de haberme ido para allá Ahí fallo mío total Lunita Dime que te escapaste Por favor Te lo pido Lunita Dime que te fuiste Cristal sal Si yo puedo salir Sal 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 No hay problema Que no No sé Si ahora mismo Estén más en problemas Que yo Ahí está Menos mal Es que claro Yo no sé En qué condiciones Se quedó Ella Si se quedó En una sala Atrapada O lo que sea Con la bestia No podía salir Entonces Prefiero que salga Ella primero Que se quedó Como que con la bestia Cerca Y yo Nada que ver Así que Me quedaba más tranquila Igualmente Pero ha estado bien Ha estado tenso Sobre todo ese final Al principio Estaba todo muy tranquilo Pero luego Siempre acaba pasando Pero nada Ha estado muy bien Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós Y déjame un comentario